De acuerdo con Gilberto Caldart, presidente de Mastercard para Latinoamérica, Guatemala tiene potencial en compras con tarjeta de crédito, a pesar de que solo sea del 9 al 11% de la población quien la utiliza. Además, dijo que el país es fascinante y está creciendo en medios de pagos electrónicos, con una enorme oportunidad para seguir haciéndolo en el plástico y desembolso sin contacto. El experto agregó que las instituciones financieras cada vez impulsan más el uso de la tarjeta con chip. Los consumidores necesitan soluciones fáciles, que sean transparentes y con un bajo costo para incorporarse al sistema financiero. Al ser consultado sobre los grupos de delincuentes que clonan los plásticos, dijo que se debe a que todavía se utilizan las tarjetas con bandas. Hay que seguir incorporando. El chip concluyó. ¡Gracias! ¡Gracias!